Mañana estará aquí, se lo presentará ante los medios al mediodía y empezar a trabajar en el futuro, de eso se trata. ¿Qué se espera? Bueno, se espera un cambio de visión, un liderazgo muy fuerte. Durante toda la vida está creada una empresa con el concepto de que un equipo es un estado de ánimo. Este es un hombre que sabe crear estados de ánimo muy competitivos. Y desde ahí vamos a ver si somos capaces de darle un impulso al proyecto. Jorge, hay una etiqueta que tiene José Mourinho que le tachan de defensivo. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, hoy hemos visto declaraciones de Sanetti donde habla de que el equipo juega muchas veces con 5, 6 y hasta 7 hombres de ataque. Porque creo que es un hombre que hace un juego pragmático, que sabrá adaptarse al gusto del Bernabéu y de capacitaciones muy puntuales. Y será capaz también de plantear partidos algo más defensivos. Pero yo no me relacionaría con él desde el prejuicio porque se trata de una persona inteligente y yo confío mucho en la inteligencia. Jorge, hasta que no se empieza a una mesa a estudiar altas y bajas, no hay nada perfilado y ya ha habido la primera toma de contacto. No, esta semana él se quedará para programar la pretemporada, pero sobre todo para ver qué puntos fuertes y qué puntos débiles hay en la plantilla para la idea que él pretenda instaurar en el Real Madrid. Así que en esta semana se darán puestas las pautas y luego tendremos dos meses para trabajar en los refuerzos, en las altas y en las bajas. Muchas gracias, Jorge. Una lástima no haberte visto de corto hoy. Era un momento. Ya me hubiera gustado a mí también. Gracias. Gracias. Era Jorge Valdano, director general del Real Madrid. Gracias a los dos. Acabo de arrancar el partido, como ven. La primera ocasión además ha sido para el Milan. Luego el Real Madrid ha contraatacado con Sinedine Zidane, con Santillana, con Butragueño. Enseguida hablamos, pero también me quiero pasar por los banquillos. Ahí está en el del Real Madrid, como siempre, nuestra compañera Susana Guas. Guas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, espectacular cada vez que Zidane toca el balón, como ahora mismo. Se ve el Bernardo arriba, que está casi lleno, Antonio. Casi lleno. La gente tiene ganas de fútbol, sobre todo el tirón del Milan y del Real Madrid. De los Zidane, Santillana, también en el otro banquillo está nuestro compañero Guillermo Moreno. Guillermo, muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Espectacular también el ambiente aquí en el banquillo, con muchísimos jugadores de esos con los que hemos ejercido todos. Con Paolo Maldini, con Franco Badesi, con jugadores todos ellos muy aclamados. Y sin duda, el que se lleva la palma ha sido Cristian Panucci, con pasado evidentemente madridista. Se ha llevado la gran ovación de la tarde aquí en el estadio Gobernador. Sí, señor. Lo escuchábamos de la voz del speaker del Bernabéu, de David Labrador, hablando precisamente y anunciando a los jugadores como si fuera Malfour, estilo NBA. Espectacular, decía Guillermo, hemos crecido con ellos, otros han jugado con ellos o contra ellos, como Antonio Maceda, que está con nosotros, Antonio. También con Marcos López, ¿cómo vamos a disfrutar? El despliegue de la sexta es máximo porque el partido lo merece. Ahí está Butragueño, al final la pelota retrasa el cuero a la derecha. Quiere tocar el Milan, el Milan que juega con Cafú, vaya defensa. Cafú, costa corta. El espectáculo empieza con los nombres. Mira la media de la edad de los titulares, te digo yo una cosa, alguno está para el Mundial, ¿eh? Alguno está para el Mundial, por supuesto, y lo estamos viendo. La lista de 23 está ya completa, ¿no? Sí, es una lástima, pero mira, ahí está Boban, vaya cambio de frente hacia la derecha. Juega el balón, quiere ponerla Cafú, posiblemente el mejor lateral derecho del mundo. Ahí viene la pelota de toda la historia, toca la pelota arriba. El Milan, el equipo rossonero con ese uniforme clásico. Ojo que se cuela Cafú, Cafú, doy la pase. ¡Gol! ¡Gol de Simone! ¡Gol del Milan! Marca el Milan el primero, se adelanta el cuadro italiano, Real Madrid 0, Milan 1. Muchísima calidad los dos equipos con la pelota. Demuestran una calidad innata y muy bien en la combinación. A Simone no se le ha olvidado marcar goles, ¿eh? Gol de libro, gol de libro. Cafú llegada por la banda derecha. Un muy buen pase a la espalda del defensor y después ha aguantado el momento perfecto para dar el pase atrás a Simone. La defensa no ha podido hacer prácticamente nada. Mira qué foto ahí con Rui Costa, con Cafú, con el propio Simone. El pase de la muerte clásico. Se está jugando como se juega en los 80, ¿no? Ahí está. Zidane, como marca el canon del fútbol, Zidane a la derecha, lo toca para Figo. Figo para Canenberg, retrasa para Gallego. Ricardo Gallego, ahí viene la clase del Real Madrid, la buena hacia la izquierda. El cuero se le escapa, no va a poder llegar. Balón de nuevo para el Milan. Y en el banquillo del Madrid, los entrenadores. El triunvirato formado por Martín Vázquez, Michel y Amancio Amaro. Antonio, hay que decir que las entradas se han agotado a las 3 de la tarde. Ya no quedaba ni una entrada y se ha pasado incluso a la reventa. Casi nada, ¿eh? Lo estamos diciendo. El estadio presenta un aspecto magnífico, espectacular. No menos que lo que hay en el césped, ¿eh? Claro, Antonio, si tienes alguna duda de que el partido va a ser competición hasta el final, ninguno quiere perder. No, es que lo hablábamos, ¿no? Lo que nadie piense, mira, la palabra veterano está desterrada. Aquí estamos hablando de leyendas, de mitos, de cracks, de grandísimos jugadores como Luis Figo. Figo ahí en el pico del área, al final la pelota para Chendo. Chendo, el actual delegado del Real Madrid, ahí quieren jugar la pelota, pero Sergiño se la ha robado. Viene el brasileño, ahí jugando en defensa, pegadito al córner, retrasa la pelota para Varesi. Franco Varesi, sin duda, uno de los mejores libres de toda la historia del fútbol, ¿eh? Sí, un jugador que fue indiscutible en ese Milan de Saki, mandaba a chicar un jugador que pasara la historia por su capacidad táctica. Ahí venía a robar Santillana, ante Costa Curta, que retrasó bien la pelota, otra vez que la saca Cafón, manda a derecha. Quiere hacer el cambio en diagonal, ojo que ha visto ya Boban. Boban en banda izquierda, recoge el cuero, viene lateral del área, ahí le va a dejar, le sale en cuatro jornadas, se la pone Boban. No va a llegar el rechazo de Rubicosta, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Dos Y vemos aquí el pase de Boban Muy bueno al desmarque de Rui Costa Pero es verdad que después llega fácil Pero el cambio de orientación de Cafú Yo creo que ha sido la clave del gol Ha sido perfecto De potencia, de fuerza Y bueno, este futbolista es verdad que Podemos nombrarlo como el mejor lateral De casi todos los tiempos Ahí está Figo, mete la rospita ¡Qué balón! Al segundo palo Finalmente Cafú córner El peso del fútbol lo lleva el Madrid Y la contra el Milan Dos jugadores interesantes por banda Cafú Y Serginho se ve que están muy fresquitos Y con mucha velocidad Ahí viene Luis Figo La quiere poner el luso, pierna derecha, el guante y balón Al final atrapó, perfecto, sin problema Sebastiano Rossi Que le echaba una bronca a la entrada a Panucci Porque Panucci no había saludado a los colegiados Se ve que todavía hay jerarquía Así que este Rossi manda demasiado Le comente para acá y saluda al cuarteto arbitral Se está compitiendo como se juega Ahí viene el balón, el cambio de frente hacia la izquierda Buen control ahí de Masaro Se le fue un poquito largo Pero al final recuperó Daniel de Masaro Masaro, uno de los héroes de la final de Atenas Hay que tocar la pelota para Serginho Serginho retrasa el cuero otra vez en corto Juega el Milan Lo hace arriba para Rui Costa Buena chica ahí, buena ayuda de Karen B Sale con el cuero el Real Madrid Toca en corto, ahí viene Zidane Zizou, Galoja con la pelota Círculo central, arrastró Butragueño El buitro a la derecha para Figo Madre mía, que cruce de generaciones De talento, ahí viene Zidane Zidane no le gusta en el enganche Chuta Zidane Al final al cuerpo ahí de Costa Curta Serginho a Chica, balón para Maldini Viene el velo Maldini arriba, la pelota otra vez para el Milan Juega Siodomir Boban Boban, buena chica, buena ayuda ahí de Sanchi Balón a la derecha, toca el Madrid Lleva el peso Karen B Es el organizador del Madrid Intenta siempre conectar con Zidane Ahí lo tenemos Zizou, ahí está Zizou Le mete el paso arriba a Butragueño Cortó Maldini desde el lateral zurdo Recupera el Milan Fíjate si hemos visto la importancia en el fútbol De tener el balón Hoy yo creo que están dando muestras Los dos equipos saben Que hay que meterle el ritmo adecuado al partido E intentan tener el balón, no perderlo Porque si no detrás del balón Se corre y se cansa mucho Todos los jugadores que están en el campo lo saben Cafu quiere poner el cuero arriba Le tiraba el desmarque Masaro al final Juegan en la banda derecha El equipo rossonero Siete Copas de Europa Frente a las nueve del Real Madrid Ahí viene Baresi Baresi toca en corto para Boban Boban jugando de interior zurdo Viniendo a recibir cada dos por tres En el centro del campo Toca la pelota hacia la derecha El volante El balcánico Vuelve a meter el centro arriba No va a llegar Masaro Buena chica en la defensa del Madrid Sacará Bullo Hay que estar siempre muy bien colocado Porque ellos tienen buenos pasadores Tienen mucha calidad Y velocidad arriba Sobre todo con la llegada de segunda línea Rui Costa Que ya hemos visto El gol que ha hecho Bueno hay que intentar llegar a la portería contraria Siempre con el valor dominado Y si es posible Con encontrar a Figo O a Zidane Cerca del área contraria Pues las posibilidades se multiplican Muy activo Figo Muy bien Moviéndose siempre ahí Y pidiéndola La verdad que El fútbol del Madrid Es interesante Cuando la cogen Figo, Zidane Y Butragueño siempre tira un desmarque Recordando viejos tiempos Sí, pero hemos visto que cualquier pase largo Se convierte en un problema Ahora mismo El pase corto al pie Es el que tiene que predominar Cualquier pase largo Al final se complica Porque el campo está muy rápido Como tiene que estar Pero que muchas veces Ahora mismo Hemos visto a Cortés Como ese bote Se le ha ido el control Para los que critican La falta de estilo del Real Madrid Y ya Hay que decir De la del Milan Hay que decir Que se está jugando a Maceda Como siempre Con un 4-4-2 claro Real Madrid Sí, sí, sí Un 4-4-2 Con un enganche como Zidane Siempre por detrás De los dos Del City y del Val Y por lo tanto Lo habitual y lo normal Ahí está Fissou En la frontal Dobla pasa a la izquierda Viene Figo Tempo para Butragueño Gol, 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 gol Gol Del Real Madrid Marca Emilio Butragueño Marca el buitre Triangulación Sissou Figo Butragueño Punto de penalti En el corazón del área Acorta el Madrid Real Madrid 1-2 Milan 2 Muy buena la triangulación cerca del área Aquí lo vemos ese toque de Zidane Y después el pase perfecto Por fin veo Un error táctico de Baresi A la hora de sacar a su defensa Ha costado Por primera vez Hace 40 años Yo creo ya casi Ha costado No, pero muy buena combinación Entre los tres Además Butragueño siempre en el sitio oportuno Su capacidad de moverse sin balón Y después hacer la pausa con él Se mantiene Recuerda Otras épocas del pasado Ahí estaba Masaro Quería arrastrar la pelota hacia arriba Pero al final No se entendía que su compañero Sacará el Madrid Serginho que es el hombre Que acompaña por banda izquierda El cuero que va para Fernando Sanz Y un detalle De que el partido es muy en serio Es que Sanchis Que le gusta muy poco Juga ya de central Hoy está jugando de central Porque sabe que es donde Donde puede ayudar más al equipo Sí, porque en este tipo de partidos Nadie quiere colocarse De coche escoba, ¿no? Claro, porque De centímetro atrás Cuando te llega el delantero Tienes que pararlo No puedes dejarlo pasar Y eso cuando es Bueno, no es lo que más te gusta Habitualmente Simón se mueve entre líneas Buena apertura Toca el primer Toca el Milan Ahí viene la pelota para Cafú Va a evitar que salga Cafú Cafú Le sale el encuentro Pero va a ponerla Cafú Con buena rosca Deja pasar Masaro A Chica Malchendo Aparece Karen B Y ahí viene Karen B Se la deja a Pacú Cafú no ha perdido el hábito De subir, ¿eh? Carrilero Cada vez que tiene oportunidad Siempre la pide ahí a la espalda Y a Cortés Le está creando más De un problema Vaya banquillo Velasco Madre mía Ahí está la pelota para Zidane Zidane retrasa Toca la pelota para Figo Figo a la izquierda Aparece Butragueño Con esa movilidad Butragueño la pone dentro Para Sisú Larga Tapó bien Costa Curta Salió Rossi Sí, se ha precipitado Un poquito en el pase Porque el movimiento De Zidane era bueno Pero si no podías Encontrar el pase Tenías que buscar A otro compañero 12 minutos De la primera parte Gana el Milan 1-2 En el partido Del año pasado 2-0 Así que hay muchas Cuentas pendientes Y todo por una buena causa Un buen fin Como es luchar Contra la muerte súbita En el mundo del deporte Que ciertamente Nos está golpeando Y que hay que atajar Cuanto antes Macero La posición Perdón Antonio De Costa Curta Y de Baresi Están jugando al revés De como lo hacían Cuando eran profesionales Está Costa Curta De central diestro Y Baresi De central zurdo Se han cambiado Ahí retrasa la pelota Balón para Karen B Karen B jugando Bueno pues como hacía Un poco en la Samp En la Sampdoria Antes de llegar al Real Madrid Medio centro Medio centro creador Lleva el peso del equipo Y bueno La verdad que está intentando Siempre buscar a Zidane Para que distribuye El último pase Ojo que la pone Gallego El final del balón Que va a morir Junto a la línea lateral Directamente fuera Se marcha Sacará el Milan Aquel Karen B De la Sampdoria Era muy potente Cuando llegó al Madrid Se tuvo que colocar Un poco de todo Era del gregario Del equipo Una pelea Que recortó La de Di Stéfano El Barça Tenía un acuerdo Con la Sampdoria Y el Madrid Con el jugador Al final ganó el Madrid Y bueno Karen B Fue importante En una Copa de Europa Del Madrid Fue clave En las dos eliminatorias Contra el Bayern Robert Cousen Y el Borussia De Dortmund Piensa que los años Lo que te permite Es que tácticamente Cada vez sean mejor Y Karen B Era un futbolista Que tácticamente Estaba siempre bien colocado No destacaba en nada Especialmente Pero era un futbolista Que jugaba Con todos los entrenadores Y con un historial tremendo Y con Francia Para Leblé Para la selección francesa Sí, con Francia Tiene un historial Ganador total La Copa Mundial Muy listo No se complicaba la vida Nunca En ningún pase Lo hacía siempre fácil Y eso es ser un futbolista inteligente Mira Conexión Figo Sissou Otra vez Figo Para Sissou Viene Cidat Cidat en la diagonal Como le gusta Toca en corto Para Santillana Al final ha salido ahí Desde la cueva Maldini Viene Santillana Abajo Santillana Es delantero Sigue siendo delantero Y ha cogido el balón Y se ha Ha querido Meter gol Aquí lo vamos Aquí lo vamos A ver Busca Tenía Zidane Para que el pase atrás Pero Santillana Goleador Y siempre lo será Todos juegan con el dorsal Que Que han lucido en activo De ahí que puedan ver Durante la tarde En este grandísimo partido En este choque de dinastías El mismo dorsal Para varios jugadores Me parece un homenaje precioso Un gran tributo Ese respeto al número Que no solo sirve Para vender camisetas Sino también para Bueno Reforzar la marca propia ¿No? Sí Cada jugador Se siente Se sentía cómodo Con un número Y bueno Pues es el que te gusta Después cuando Estás jugando En cualquier equipo Siempre lo quieres mantener Tu cuatro es tu cuatro El mío era el cuatro Sí, sí A mí Cuando pude cogerlo Cuando empecé a mandar un poquito Que no era mucho en el equipo Lo cogí Lo cogí Balón para Gallego Sale Gallego Ahora que luce el cuatro Que hizo también Antonio Macedo En el Real Madrid En la selección española Luis Figo Luis Figo Se va de Maldini Chuta Luis Figo Fuera Y te recuerdo también Que puedes conseguir Una de las cuentas Participa con nosotros En esta gran causa En vía latido Al 27266 Latido al 27266 Una de esas cuatro camisetas Está firmada por Sinedine Sida Hay cambio Hay un cambio Antonio Sí Se ha lesionado Lamentablemente Evani que ha pedido el cambio Hay un mediocampo Con Donadon y Rai Caranchelotti Que era brutal ¿No? Una vez que Colombo Ya se fue del equipo Bien Buen jugador Estefano Eranio Colombo era el otro cuatro ¿No? En este caso Aunque jugaba en el centro del campo Era el espejo de Maceda En cuanto a Rubio Elegante Pero con ese dorsal Pero bueno Jugaba por delante de Tassotti Pero bueno Y en el centro del campo además No, eran posiciones diferentes Solía ser jugador número 12 ¿No? O era titular O era el primer cambio ¿No? En el primer Milan Que llegó al Bernabéu Con el primer Saki Colombo era el interior diestra titular Después ya A medida que aumentó La calidad del equipo Yo creo que Colombo pasó alba Aquí va a ser un jugador de equipo Y perfil cambio Ahí está Ricardo Gallego Viene a tocar el medio centro Recuperó Sergiño Círculo central Ojo a la velocidad de Sergiño Se va para arriba La querida manena No va a llegar El balón hacia las dos puntas del Milan Viene a salir a la Chica Maldini Ha recuperado bien Figo Figo se da la mano a Gallego Gallego para Figo A Chica También a Bavaresi Retrasa por Arrosi Como va Bavaresi a la cobertura Y los automatismos Figo toca hacia adentro Y hace la finta Para pedir la pared por fuera Bueno Marcos Dime Susana Estoy con el entrenador del Real Madrid Con la pura esencia del Real Madrid Amancio Amaro ¿Qué tal? Buenas tardes Hola buenas tardes No le voy a dar instrucciones Pues claro no hace falta No tengo aquí a mis dos colaboradores Que dice que va todo bien Que va todo bien Con las gafas parece italiano Pues no Soy gallego y español Y muy gallego Muy gallego Exacto Bueno ¿Ha habido charla técnica antes del partido O ha habido chistes? Sí, sí, sí No, no ¿Sí? Hombre Hay una palabra que no se puede olvidar nunca en el Real Madrid Es la lucha Luchar y pelear al máximo Con estos jugadores 20 años menos Estos vamos El triplete se les quedaba pequeño, ¿no? Bueno Tendrían que trabajar mucho Igual que lo que hacen Lo mismo que hacen ellos de ahora Bueno Salen Llorente y Alfonso ¿Por quién? Pues salen por gallego y por Santillana Que no se canse mucho, ¿no? Bueno Que en los años no perdona Y las buenas comidas Se notan Tampoco Se notan Y más aquí en España Muchas gracias Es gallego, es gallego Gracias a los dos Padre mía Qué crack Bueno Posiblemente Uno de los primeros grandes cracks ¿No? Ya lo tenía Pasa ya de la generación de los Gento Di Stefano Puskas Fue el encargado de tomar el relevo Y llevar la sexta como el grupo al Real Madrid Amancio Amancio Yo creo que fue un jugador referencia Con un talento En esa banda derecha Donde todos crecimos Incluso yo Crecí viéndolo Y disfrutando en esa banda derecha Como te digo Y sigue siendo un gallego de pro Como hemos visto Sí señor Bueno Fíjate ahí como le da instrucción Ahí venía la Santillana Que ha dejado su lugar Bueno y que ha dejado además Sobre todo Algo Algo que Con lo que yo creo que se nace ¿No? Que es sentido Futbolístico Lo que llaman conocer el juego ¿Eh? Y se ha visto en un par de movimientos De desmarques Luego no le ha ayudado mucho El físico Pero sí está claro que sabe Como siempre ha sido Santillana Hacer Diabluras ahí arriba En la frontal ¿No? ¿Tú piensas que Que Los futbolistas actuales Muchas veces tienen mucho talento Tienen físico Tienen todo Pero le falta una cosa Que seguramente A estos que tenemos hoy aquí No le falta ninguno Que es oficio El oficio del fútbol Yo puedo ser muy bueno Rematando Yo puedo ser tal Pero tengo que tener oficio Tengo que saber vivir los partidos Los partidos están vivos ¿No? Y pasan muchas cosas Que te pueden hacer jugar De una manera O jugar de otra Y desde luego Santillana y compañía Creo que Lo han sabido vivir ¿No? En una posición que no es fácil De delantero centro ¿No? Pues se vive mucho más En el medio campo y atrás Que en la propia delantera El instinto ¿No? El saber leer el juego El saber estar en el momento preciso Y Santillana en su momento Era un delantero centro Rematador De primer nivel Qué salto Sí señor Qué remate de cabeza Y no solo eso Sino también Qué forma de ganarse espacio Allá arriba Ahí está Además cuando uno conoce Sus limitaciones Y sabe también sus virtudes Tiene Más de media batalla ganada ¿No? Balón ahí para el Milan Quiere jugar por dentro Rui Costa Vaya como ha roto Ahí a Karen Vela Pone arriba Interior El balón para Serginho Lo saca fuera de Ariel Milan No va a llegar Simone Deja pasar Bullos Sacará el Madrid Qué calidad Rui Costa Esa diagonal La pierna cambiada Siempre ahí Yéndose en el uno para uno Y el pase interior La verdad que Hay muchísimo talento Y se ve que Todavía los futbolistas Tienen toque Y están haciendo Una buena tarde De fútbol Llorente por dentro Juega la pelota Tras para Karen V Karen V Tiene a su paisano Sissú Toca para Zinedine Zidane De nuevo balapando En el Bernabéu Cuatro años más tarde Balón para Chendo Chendo para Zidane En tres cuartos de cacha Tocando el Madrid Arriba viene a recibir Zigo como le gustaba hacer También en la selección Lusa Por dentro Ahí viene Zidane Zidane cambia de orientación Hacia la derecha El ritmo de otra vez Para Madrid Lo manda Butragueño arriba Bien Alfonso Balón muy pasado El remate Rocha salvado Ojo Palo El remate En la izquierda De Llorente La mata Karen V Karen V toca a la izquierda Balón para el Madrid Empieza a encerrar un poquito Ahora el Milan García Cortés La quiere poner Otra vez la triangulación Deja de taquita Atrás para Zidane Zigo El balón entre líneas Juega el Madrid Viene Karen V Puede chutar Karen V Le puede meter con la puntita Fuera Bueno Se nota ya un poco Que se ha refrescado El mediocampo Con Julio Y Juan Alfonso Arriba Un poco más de velocidad Un poquito más de movilidad Y eso va a hacer Que las contras Y sobre todo Las que sube Zidane Se conviertan En algo más de peligro Sí, sobre todo Vemos porque el Milan No sigue clavando la línea Entonces Ahí la amenaza De Alfonso Puede permitir al Madrid Llegar un poquito más A portería Porque sin duda Varesi Siga chicando Como era de costumbre Ese remate clásico De Karen V No lo solía hacer Muy frontal Siempre le gustaba Buscar un poco La diagonal Con la punterita Muchas veces Muy fútbol sala Muy poco ortodoxo En cuanto a fútbol once Pero El golpeo de puntera exterior De Romario Ese ya no es tanto Fútbol sala Sino definiciones Pero el puntera Puntera Yo creo que ahí Karen V Bueno, hizo historia Con sus goles ¿No? A veces cuestionado El estilo ¿No? Pero efectividad pura Recurso Recurso maravilloso Mira, mira Maldini Qué recurso atrás Para Serginho El dos contra uno Contra Alfonso Alfonso sale con la pelota Pero el cuero que lo recoge Otra vez Simón Y se lo ha robado El Milan Pico del área La pone Deja pasarse Serginho Para Maldini Maldini la va a colgar Ahí está Maldini Al final rechazó Perfecto Echendo Echendo la gana Balón para Alfonso Quiere montarla contra el Madrid Acompaña a Zidane Arriba en espera Butragueño Butragueño Espera el pase de Alfonso Que toca un corto para Sissú Sissú hace el cambio A Bowman Va por dentro Hace el cambio Nada Anticipa demasiado Va a recuperar Cafú para el Milan Y no había ningún desmarque De rotura Como es lógico Eso es Y tenía que abrir A la otra banda No ha llegado Lo que pasa Que la sensación de Zidane Cada vez que cambia el ritmo Cada vez que se va Recuerda Bueno pues Ese cambio de ritmo Que siempre tuvo Ese control La verdad que está siendo Un mago con la pelota La verdad que Zidane Sigue teniendo ese feeling No podía ser de otra manera Mira, mira, mira Como ha visto ahí Perfecto Ahora la apertura Hacia izquierda Para Luis Figo Quiere hacer la misma La espera Mutragueña Arriba Alfonso Dos clásicos Siete del Madrid Ahí ha caído Figo Obstrucción Que pita Mejuto Balón para el Madrid En falta Son italianos Antes de que me desborde Hay que hacer una falta Lo tenía claro Hay que cogerlo Antes de que entre en el área Porque ahí ya no puedo Hacerle falta Y por lo tanto Había que hacerse el ajusto En el borde Falta clara de Eranio Por cierto Están teniendo enfrente No solo a un ex Del Real Madrid Sino también del Inter En su última fase Como jugador en activo De Luis Figo Y también hay pique Porque además Luis Figo sigue muy ligado Al equipo interista Va a ponerla el luso Ahí está el portugués Ahí tenemos a Josuea Para salir Cuidado con el liberiano El pionero El precursor De los grandes delanteros Centros africanos A nivel mundial Va a ponerla Figo Rostito lo va a hacer cerrado Yo le vi marcar así Frente al guionete De un golajo Aquí en el Bernabéu Va Figo Pierna derecha Al final El jugador En su día Para García Cortés Rossi El rechace Al absoluto Fuera de juego Había Fuera de juego Pero como ha salido La defensa Sí, sí La chique La chique Han salido todos Y no es fácil Fíjate aquí Cómo salen enseguida todos Toda la defensa Eso En estos momentos Cuando ya no hay Un nivel de concentración Tan fuerte Es de agradecer Que lo hagan Tiene el automatismo En la sangre No forma parte Del estilo De este equipo Llega el cambio Guillermo Sí Se marcha Masalo Entra Josuea Uno de los mitos También evidentemente De fútbol Que sale el terreno De juego Entre Apple Y a esta también le gusta La comida ¿No? Como decía Amaro Sí, sí, sí Vamos a ver si de nuestra calidad Mira, aprovechando Estoy aquí Con otro de los mitos Del Milán De las leyendas Con pasado madridista Cristian Panucci Buenas tardes Buenas tardes a vosotros Buen recuerdo Detrás de este estadio Seguro Recuerdo inolvidable Creo que es Estar aquí hoy Es un pato Un día de fiesta Son muchos recuerdos Que me llevo De los tres años pasados Aquí en Madrid Todo el calor de la gente Es impresionante Que ha llevado La ovación de la tarde A salir, ¿eh? Sí, bueno Me alegro Me alegro mucho A nivel profesional Me alegro Que la gente se acuerda de mí Además Creo que la séptima Fue la Copa de Europa Más importante De Real Madrid Yo estuve en ella Y me alegro mucho Que aquí se acuerdan de mí Como yo me acuerdo de ellos Bueno ¿A quién estás viendo mejor De los dos equipos? ¿Quién está en mejor forma? Bueno Creo que Por el momento Nosotros Pero Real Madrid Tiene mucha calidad Es un partido Muy duro Para nosotros Pero lo importante Es que lo pasamos bien Nos divertimos Y hacemos divertir la gente Bueno Vas a salir supongo Ya en unos minutos ¿No? Segunda parte La última pregunta Esta que tienes aquí ¿Quién es? Este es mi hijo Le quería enseñar el estadio Donde su padre jugó Creo que es mejor estar en el mundo Creo que ahora está contento Es un día de sueño para él Y yo voy a mostrar Voy a pedir que nos muestre Qué camiseta lleva Porque lleva la del Real Madrid Pero vamos a ver Que se dé la vuelta A ver cuál lleva ¿Cuál es? La camiseta de Kaká Bueno Pues ahí lo ves Triste una noche con su hijo Con la camiseta de Kaká Que va a salir a seguir Buena elección El chaval mal gusto no tiene Ahí viene Butragueño Atrás para Zidane Zidane dentro del área Gambetea Saca la pelota Llorente Le pega Fuera Golpea Cuando pasaba Con mis hijos Por aquí Por la castellana Se me decía Mira aquí tienes la fábrica Donde trabajaba tu padre Sí señor Por lo que decías También antes Del oficio De conocer también El juego Y la profesión Que esto es una profesión Sí, sí Sin duda Es una forma de vida Además Déjame que recuerde Que puedes conseguir Una de las cuatro camisetas Firmadas por los jugadores De este encuentro Participa con nosotros Se envía latido Al 2-7-2-6-6 Latido Al 2-7-2-6-6 Para ganar una de las cuatro camisetas Que estamos sorteando En este partido De leyendas En este partido histórico Una de ellas Por cierto Está firmada Por el protagonista De la última jugada Zinedine Zidane Hay cambio Guillermo en el Milan Se va La auténtica leyenda El capitán Franco Baresi Y entra Filippo Gali Que ya está En el centro de la defensa del Milan Increíble Gran jugador Baresi Ahora entra Gali Que era el que Hacía pareja titular En el primer Milan Con Baresi Y después Filippo Gali Lo dejó Y llegó Costa Curta Ahora Costa Curta Gali de centrales Y bueno La verdad que Eso que ha dicho Antes Antonio Maceda Me da pie para decir Que es la única forma Yo creo De conseguir el respeto Que se reclama Desde el mundo del fútbol Muchas veces Que los propios futbolistas Que entendamos Todos que esto es una profesión Y que cuanto más Podrá conocer el gran público Cómo es por dentro Lo duro que es Más respaldo vais a encontrar Sí, sí, sí Porque muchas veces Hay partidos en que da la sensación Que se pierde Y a los que menos les importa Es a los futbolistas Y eso Mira que partido este No queda La ola En el Bernadéu Como tiene que ser Hay que divertirse Y pasarlo bien También la afición Sigo atrás para Sisu Ha cortado Serginho La pelota de nuevo A la derecha Ahora Que recoja Eranio Eranio la pone arriba Para Boban Presiona arriba También ahora Llorente Y el cuero es para el Mila Porque ha habido falta Señalado por Mejito Bueno El ritmo ya lo está poniendo El Madrid Está un poco Metiendo en su En su campo Espectacular Como la imagen Que nos ofrecen Nuestros compañeros De realización De El Santiago Bernabéu El escenario De esta gran batalla Este choque de dinastías Entre el Real Madrid Y Mila Y hay triple cambio 4-4 Entra Coca Contreras Se marcha Bullo También se marcha Chendo Entra el pata Sopavisca Ramis Y Steve McManaman Se marchan Karen B Y García Cortés Bueno Prácticamente ahora Marcos Bueno La ausencia de Karen B Aunque me decía Por ejemplo Maceda Que Ramis lo veía fino ¿No? Sí Ramis está Está que se sale Es un futbolista Muy fino Como siempre ha sido Muy fibroso Y sigue En un momento Y lo vamos a ver Como es capaz De cubrir muchísimo campo Así que ahora Yo creo que gana Condición el Madrid Y ahora mismo Que el Mila Está un poquito Echado atrás Yo creo que le viene bien Al Madrid Para ser un poco Más precisos Mira de hecho Está Sanz ahora De lateral derecho Tapando las incursiones De Serginho Siempre peligrosas Serginho Que se marchaba Una y otra vez De Chendo Porque además Chendo ha llegado Tocado al partido Hay que decirlo Ha estado toda la semana Cascao Intentando Recuperarse Para poder jugar Unos minutos Y así ha sido La exigencia del partido Bueno ahí Ni más que exigencia La exigencia del reglamento Manaman Tapándose Con esparadra Por la alianza Va a haber un cambio Antonio No puede Rossi No puede el portero Sebastiano Rossi Ha sufrido un pinchazo Y ya se prepara Para saltar al terreno De el juego Praglia Con el dorsal número 12 Hombre es normal Ha tenido que sacar Una doble ocasión Ahí abajo La de Sanchis Que al final fue fuera de juego Marcos Le hizo emplearse muy a fondo Y antes había hecho Una parada al buitre La verdad que tres paradas De mérito Y bueno Ahora mismo También cambio En la portería Pero de momento Manda al Madrid El Milan muy replegado Maca a la izquierda Balón para Mavisca La pone José Emilio Segundo para No llega ahora Figo Y les lleva de incluso Atrapado ahí Rossi Las pelotas para el Milan Pero va a llegar el cambio Porque me parece Que va a tirar las pelotas fuera A ver Esa pierna izquierda Parece que no tiene buen apoyo No puede Que no puede Que va a golpear arriba Que tos para arriba Y el Madrid aprieta arriba O sea que tiene que golpear Se la quita de encima Nunca mejor dicho Rossi Balón ahí Que va a botar delante Ojo en semifallo Sacó la bola atrás Rami Balón para el Milan De banda Puede llegar el cambio Pero espero Todavía va Braglia Todavía sigue Él lo está pidiendo Y se están riendo En el banquillo Dicen que aguante un poco más Que aguante más Él dice que no puede Pero bueno De momento sigue el juego Mirá Boban con ese cambio De frente con el efecto Doble Primero hacia la izquierda Y luego se va cerrando Hacia la derecha Clásico para cualquier interior De calidad Como es Boban Golpea pierna derecha Desde la banda izquierda Primero la pelota Va hacia afuera Y acaba metiéndose hacia adentro Para ir recta Sí, empeine interior De calidad Con curva Y la mide muy bien Cafú Que siempre propone subir La verdad que Está en una muy buena condición Cafú Por eso es un Lateral derecho De gran nivel Muy al estilo de Martín Vázquez Ese golpeo que acaban de ver De Siedomir Boban Balón otra vez Para el propio jugador Balcánico Ojo que se durmió Se la robó Maka McManaman Al final El balón que va hacia atrás Para la defensa del Milan Juega Maldini Maldini viene el capitán Ahí está Maldini siempre hace un control Con la diestra Hay momentos de su trayectoria Que él decía Que era ambidiestro total Y lo demuestra en su fútbol No es turdo o cerrado Pelota otra vez Bueno incluso En su edad final De central Sí, claro Siempre intercambiando Lateral izquierdo Central izquierdo Central diestro también Fue un poco El relevo en jerarquía De Baresi Juega la pelota El Madrid sale Desde la cueva Viene Manolo Sanchís Toca a la izquierda Sanchís para Mavisca Corren también Butragueño Que está aguantando Butragueño Ahí está la conexión Quiere tirar la pared Butragueño Prologa para Sissú Va a golpear Quiebra de Sissú Otra vez Sanchís Achicó como pudo El Milan Boban corner Muy bien El Madrid llegando Con muchos jugadores Muy bien Ha metido Esa velocidad Que le estaba faltando Al Real Madrid En los últimos minutos Pero ahora con Alfonso Es otra historia Mira el Bacile Del Milan Del Banquillo Con su portero Que poco respeto Dios mío A los balones Ahí vemos a Jean-Pierre Papin Ahí vemos a Lentini Hay un nivelazo Ahí espectacular Ese es el ambiente El ambiente futbolístico Ese es el ambiente futbolístico Que se vive Cambio En un banquillo En un partido Como el de hoy Por fin Por fin Las súplicas de Rossi Ya han escuchado El colegiado Mejuto Sale del terreno Va a entrar en el juego Va a entrar en su lugar Va a entrar en su lugar Simón Evara Que el portero Suplente Ha tenido que encontrar Un cómplice En Mejuto Marcos Sí, claro Bueno, estoy con Paco Bullo Que está fundido Paco Te han metido dos chicharritos Pero oye Vale la pena Sí, la verdad Que no nos ha dado tiempo Entrar en el partido Prácticamente No Las dos veces que han llegado Pues ha Encajado dos goles Y bueno A remontar Se ha encajado ¿Ves mejor al Madrid O al Milán? Bueno, yo creo que Milán empezó fuerte Tuvo 10 minutos muy buenos Pero ahora yo creo que Claramente está volviendo a Madrid Especial, ¿no Paco? Volver a pisar este estadio Cómo se ha coreado la gente Te quieren, ¿eh? Sí, la verdad Que ha sido espectacular ¿No? La acogida de nuestro público De mi público Ha sido sensacional Y una vez más, ¿no? Han dado una gran muestra De cariño a estos colores Llenando este estadio Aunque se trate de jugadores Y bueno Siempre por una causa Tan noble como es La patología de la muerte súbita En los deportistas La gente solidaria Se nota porque se ha llenado El Bernabéu Y también el tirón Que tiene el Madrid Por supuesto Y siempre ha tenido el Milan, ¿no? Sí, la verdad Que el Milan Después del Madrid Es el equipo más logrado del mundo Y claro Sobre el terreno de juego Hay nada más y nada menos Que 16 Champions Casi nada Casi nada Gracias Paco Hasta ahora En total 16 Copas de Europa Sumando las Champions Por cierto Maldini 10 títulos europeos Maceda 10 Copas de Europa Pero de ellas Son 5 Entre Copa de Europa Y Champions Bueno Maldini Y todo lo que podamos decir De él Es poco, ¿no? Ha sido un futbolista Que ha dejado huella No solo en Italia Ni en el Milan Sino yo creo que en todo el mundo Un futbolista admirado Querido Pero con toda la razón del mundo Ha sido un futbolista Siempre muy profesional Que lo ha dado todo Por este equipo Y que es un futbolista histórico Precisamente por eso ¿No? Por su categoría Sisú Le tira el desmarque fijo Hacia adentro Paralelo a la línea Frontal del área Serginho de cabeza Ajo que rifa la bola Viene Boban La mata Zidane Zidane controla Y toca Qué elegancia Balón atrás para Fernando Sanz Juega en horizontal Balón que recoge Ahí en el centro del campo Steve McManaman Viene McManaman Ahí está Maca el inglés Ahí está el campeón de Europa Con el Real Madrid Balón otra vez para Butragueño Butragueño que viene a recibir Siempre la frontal Tira el balón arriba Para Mavisca No hay fuera de juego Mavisca Al final Peranio Y el cuero que va para Cafú Cafú se la robó a Mavisca Pero salió la bola Sacará el Milan Maca le ha dado otro ritmo Al Madrid Se la pide siempre Está moviendo el balón De un lado a otro Y ahora mismo le cuesta muchísimo Una barbaridad Recuperar al gran Milan Ahí estaban Veían a los dos presidentes A Galeani Y al propio Florentino Pérez Y cómo atendían Le ponían hielo en esa rodilla A Rossi ¿No? Al portero Del Milan Sí, mucho hielo Normalmente Con los golpes Y las torceduras Y demás La primera Lo que mejor te viene Siempre es el hielo inicial Nada más acaba el partido McManaman está jugando además Donde le gustaba En el Real Madrid En su trombo final ¿No? De medio centro Sí, organizador Del Bosque lo colocó así Frente al Junete En el partido de vuelta En el Trafford Le vino muy bien A la Madrid Y también frente al Valencia En la final de París Ahí viene la pelota Otra vez para Güell Güell a la izquierda Aparece Simone Quiere quebrar A Sanchín La pone Ojo que hay tres rematadores Güell no llega Madre mía Lo que intentaba George Balón para Cafú Sale desde atrás Viene Llorente Total Madrid Viene McManaman de primera Jara Se rompe el partido Salga con la pelota controlada El equipo blanco Ahí se viene para arriba Está Mutragueño Está Zidane Por detrás Figo La dejó Rami Balón para Mavisca Mavisca amagó con el disparo Viene el de Laredo Toca a la derecha Para Luis Figo Figo Ahí viene En la frontal La pone con rosca Para Mavisca Controla Chuta Mavisca Gol Qué golazo Qué golazo del Madrid Gol De Mavisca Que lo celebra Como siempre Dedicatorio al cielo Gol del Madrid Real Madrid 2 Milán 2 Se ha roto el partido Se ha abierto La contra del Milán La ha resuelto muy bien El equipo Y en la contra del Real Madrid Yo creo que han marcado Muy bien los tiempos Sobre todo aquí Figo Muy bien Después el control de Mavisca Había que hacerlo Porque era muy difícil De volea Poderla pillar bien Y bueno Ese empate Yo creo que hace ya Merecimientos del Madrid Para empatar Marcos ¿Cuántos metía la sociedad Formada por Mavisca Y Zamorano De esta guisa? Sí, claro Aquella liga con Valdano De entrenador Era una dupla Perfecta Además ahí En la jugada Vimos el movimiento de Ramis Arrastrando a Eranio Y dejando solo a Mavisca Es más Algún madridista Estará recordando la jugada Y dirá Esto me suena Era la misma conexión Frente al Depor En el partido Que le da el alirón de Liga Al Real Madrid Aquí en el Bernabéu En pase de Mavisca Creo que es a Zamorano Y frente a Ligaño Controla y empalma El 2-1 Eso es además Tanto Mavisca Como Bambam Zamorano Eran jugadores De control Y de esparo cruzado Pues por ejemplo Ese gol de Mavisca Seguro que le ha sonado A Chendo Que tal muy buena Es menudo golaje Hombre Igualamos el partido ¿No? Bueno Ya teníamos gol fantasma Bueno La verdad es que Siempre alegra Marcar goles ¿No? El que tiene esa posibilidad De marcar goles La verdad es que Tiene una satisfacción enorme Y tu jugada está tocado ¿No? ¿Qué te pasa? No Tuve hace dos semanas Una rotulita Primer grado En los sitios Pero la verdad Es que me apetecía muchísimo Jugar ese partido Me estaba animando Mi familia también Y estaba con un poquitín De demor también Así me podía romper Del todo ya Pero bueno Para mí ha sido Ya he tenido una alegría De encontrarme otra vez Con compañeros Pero todo la verdad Es que es una situación enorme Pero digo yo a Chendo Que un partido sin Guti No es un partido ¿Qué te pasó ahí En la Rosaleda? Nah hombre Son cosas normales De los nervios ¿No? Donde Me toca mi parte Donde yo estoy más tranquilo Donde lo veo De otra perspectiva Que él Y él está mal alterado Pero no pasa nada Son situaciones Dentro de lo que caben Lógicas De un partido Donde te está jugando La Liga Gracias Gracias Chendo Oye ahora con Mourinho ¿Qué? No sé Bien 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 ¿No? Si lo dejan Sí Tiene buena pinta Bueno Pero el historial La verdad es que Se lo dice todo ¿No? Todo lo que ha conseguido Entonces No se puede decir Muchas más cosas Los veremos aquí Gracias 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 a los dos Ya estaba Zidane En el punto de penalti Pero había fuera de juego Balón que va a poner El Milan Bueno Ha dicho mucho Chendo Y también ha hablado Incluso de Mourinho A punto de aterrizar En el Real Madrid Mañana Bueno Decir que Que llega El vigente campeón De Europa En estos momentos ¿No? Sí Yo estuve hablando El otro día Con Miguel El con Chendo Y me lo comentaba ¿No? Que quizá lo único Pues eso Las sensaciones Esas que tiene Que claro Llega otro entrenador Necesita cambios Porque Quiere la Vamos a ver Viene Wea Wea dentro del área Dobla pase atrás Ojo el balón ahí Para Eranio Fuera Está muy bien Wea Muy bien Wea Sensacional Porque ese Es el pase que tocaba El que tocaba Era control Mira Este es otro Que le ocurre Lo mismo que a Santillana Que decíamos antes Que da igual Los años Da igual Todas esas circunstancias Porque Tiene el fútbol dentro Y no solo potencia No solo Verticalidad No solo en el caso De Santillana Remate de cabeza Instinto, olfato Sino que conoce El juego y el oficio Como decía Maceda Y sabe lo que hay que hacer En cada momento Lea perfectamente el partido Muy bien Además tiene una fuerza Extraordinaria Y hemos visto que El talento para dar Ese pase atrás No se la jodió Lo que te decía de Miguel antes Es que Los únicos cambios Los únicos cambios Claro Este entrenador Va a querer la lista De otra manera Quiere cambios a la hora De comer Quiere cambios Pero bueno Eso son un mes La pretemporada Y enseguida Si el equipo Y el club Se acomoda A lo que el míster Quiera buscar Te digo una cosa Viendo estas repeticiones Que nos mostraron Nuestros compañeros Viendo a Zidane La elegancia La elegancia la sigue manteniendo El control exquisito De balón Yo me lo estoy pasando En grande Me imagino que todo el mundo Disfrutando también E incluso alguno diciendo ¿Por qué no vemos esto Más veces? Pues aprovechemos Porque es un espectáculo Único E irrepetible ¿No? Juntar tanto talento Tantos balones Veo los balones Dentro para Weah Se cruzó perfecto Atrás Llorente en la ayuda Sacará el Milan Tiene una aceleración Weah Tremenda Cuando arranca Potencia Sí, le sigue creando Dudas a la defensa Del Madrid Ahora metido en En política La verdad que físicamente Se conserva muy bien Fue candidato incluso A presidente del Iberia ¿No? De su país Eso es, eso es Llega el cambio Guillermo en el Milan Hay cambios Se marcha Esbonivir Boban Entra Fulser Antes ha habido otro cambio Se ha marchado Marcos Simone Ha entrado Gigi Lentini Los dos cambios en el Milan Gigi Lentini en su día Fue el jugador más caro del mundo Quiero recordar Sí 2.500 millones del Torino 2.500 millones Le pesó bastante No alcanzó nunca en el Milan Ese rendimiento que tuvo en el Torino Y Diego Fuscher jugó el Alaccio Bien también en el Milan Torino Uno de los grandes equipos de Italia Por afición, por historia Participa con nosotros Y consigue además Una de las cuatro camisetas firmadas De este encuentro Envía latido al 27266 Latido al 27266 Para ganar una de las cuatro camisetas firmadas Una de ellas está Con la rúbrica de Sinedine Zidane Las cuatro camisetas de este encuentro Sigue siendo el que le mandas el melón Y te lo convierte en un control Correcto De lujo Te hace bueno Es increíble Sí, sí La verdad es que Es el futbolista de los últimos 30 años, 40 Que los controles Es una delicia verlo Y hay que recordar que el control Es la acción técnica más importante del fútbol A partir del control Se inicia todo Juega la pelota El Milan Mete el balón a la derecha Para Cafú Cafú va a hacer la diagonal Pico del área Ahí atrás Toca el cuero Para Fuscher Fuscher el balón hacia atrás Quiere ponerlo el Milan arriba Más arriba todavía Viene a recibir Rui Costa Se quiere dar la vuelta Por delante tiene ahora A Luis Figo Que le tapa Vaya duelo de 10 Vaya duelo de generaciones En Portugal también Llegaron a jugar juntos A aquella generación de oro De Portugal Que mereció mucho más De lo que consiguió Marcos Sí, sí Bueno, la verdad que Era una selección Que le faltaba un delantero centro Muchos medias puntas Pero muchísima calidad Jugaba muy fresco Muy alegre Muchísima movilidad Y la verdad que sí Que es verdad Que podían haber conseguido Un poquito más Siempre tenían tanto talento En el centro del campo Bueno, en todas las líneas Pero sobre todo en el centro del campo Que le faltaba un 9 Antonio Dale Estoy con Cristian Carendé Muy buenas Nueve partida estamos viendo Dos a dos Espectacular Bonito Ya tenemos que agradecer A la gente Porque ha venido Para ver este espectáculo Entonces Estamos disfrutando Mira Las leyendas son aquí Y es decir Que es un Placer El privilegio De estar aquí Algunos como tú Estéis para jugar ¿Eh? Quedan Bueno 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 Pienso que el conjunto Madridista Quería ofrecer este regalo A sus peñas Entonces estamos aquí Por ti En tu época Se pelearon Madrid Barça Tú eras tremendo Cristian No No Pienso que Pienso que el futuro Será siempre así Entonces estamos Una generación Que se ha pasado Ahora tenemos que Ayudar a la nueva generación Oye no puedo dejar de preguntarte Por el mundial Nadie habla de Francia Pero oye Mejor Porque puede ser la sorpresa ¿O qué? Eso Mejor para nosotros Que está Hablando de críticas Y de dificultades Pero bueno Sabemos que tenemos talento Potencial Para sorprender A las otras naciones ¿Qué haces ahora Cristian? Ahora Soy miembro de la comisión de fútbol En la FIFA También estoy trabajando Por la televisión francesa Privada Orange Ball Muy bien Bueno pues que no paras Que nos alegramos mucho de verte otra vez por aquí Yo también Nos da nostalgia pero alegría Siempre un placer Volver aquí Gracias Cristian Gracias a los dos Todo un crack Cristian Karen B Balón para el Real Madrid Jugaba antes en el Milan Vaya contra de Rui Costa Con Jules Weah por delante Balón para Zidane Zidane picaba la pelota Ha cortado atrás Balón arriba Para Rui Costa Que recibe de espalda Ya tiene el desmarque Weah Muy bien El movimiento de Ramis Para ahorrarse una carrera Y dejar en fuera Jules Weah Bueno pues descanso Decretado por Mejuto Sí Están dicho que estoy Quistando en Corra PN Que puede estar Pero en Corra Fares De la figura Grandes campeones Rui Costa Maldini Cafú La Zidane Figo Dos o tres Equipos candidatos España Inglaterra Brasil Italia No lo son Puede ser una sorpresa Creo que España Simplemente es un equipo Mucho importante Gracias Franco Gracias Franco Baresi Bueno pues uno con los que Hemos crecido Viéndole jugar Coleccionando cromos Jugando hoy en el Estadio Santiago Gracias a Guillermo Gracias a Guillermo Gracias también al Mito Franco Baresi Bueno y está a punto De arrancar la segunda parte Pero nos pasamos por el palco José Luis Sánchez Muy buenas Muy buenas tales otra vez Desde el palco Honor de Santiago Bernabéu Estamos con Almudena Cid Cuatro veces finalista Olímpica Nada menos Sí bueno Ya retirada Ya ahora ya descansando De las competiciones Y disfrutando de otras cosas Como este partido Hay alguno que se mantiene Pero otros A lo mejor había que pedirle Algo de flexibilidad Que tenías tú Bueno yo creo que en general Todos los futbolistas Que no no La flexibilidad tampoco es un Una condición que Que se necesita en el fútbol Pero bueno Sí que les vendría Un poquito bien A uno Sabemos que tienes una preelección Por uno de los futbolistas Que está en el campo ¿Quién es? Cidán Me encanta Es que creo que la La fluidez con la que juega Yo creo que Que pocos jugadores No entiendo mucho de fútbol Pero sí da un poco de armonía Y yo creo que él cuando juega Parece que no cuesta Y creo que eso es lo más difícil Y lo admiro la verdad Podría haber sido gimnasta también Pues es que es como una bailarina Me parece un poco así Pero tiene mucho arte jugando Y creo que además lo estamos viendo Está retirado Pero está haciendo unos pases Y unas cosas con el balón Que la verdad que me gustan ¿Se podría trasladar el mundo de la rítmica A Cidán y alguno más? ¿O lo ves complicado con el estado de forma que tienen? Hombre, yo creo que ahora mismo No se les puede exigir más Algunos se ve que llevan tiempo sin Quizás juegan así su partidillo entre amigos Pero bueno, yo creo que lo importante Es que den un poquito también de espectáculo Que la gente disfrute viéndolos Que la verdad que la causa para la que es Está totalmente justificado Que no tengan que estar en forma Y bueno, yo viendo a Cidán La verdad es que ya estoy totalmente cumplida Gracias a Almudena Que siga disfrutando el partido Gracias a los dos Ha arrancado ya la segunda parte Con Cidán en el campo del que estaba hablando Almudena Cid Mete la cabeza atrás Ahora despejando Diego Fusel Les recuerdo que además Futbolistas que hayan jugado algunos minutos Al inicio del partido Podrían volver en cualquier momento Si lo precisan los entrenadores de los dos equipos Ahí viene la pelota a la derecha Para Masmana Man empata dos en el marcador Balón para Mavisca A Mavisca, por cierto Eso que decía Almudena Casa perfectamente con cómo se conocía el Madrid Al Madrid de Estefano El valet blanco Lo llamaban en Europa y en todo el mundo Y ahí viene el Nureyed del fútbol Sin duda Sinedine Zidane Balón para Butragueño Ha cortado Huea Huea Ha tocado la pelota para el Milan Quiere salir a la contra Ahí está Rui Costa Mete el cuero hacia la izquierda Sale de la cueva Fernando Sanz Ha cortado la hora Lateral derecho del Real Madrid Balón para Figo Se mueve por dentro Alfonso Espera Butragueño Que tira el corte ya hacia adentro Ha cortado a Costa Curta Balón para Sergiño Juega el Milan Cómo ha arrancado la segunda parte Maceda Sí, sí Con imprecisiones Porque se le quiere meter más velocidad Pero se está perdiendo calidad técnica Muchas veces lo hemos visto En el último pase de Figo Que nada más dar el pase al contrario Se ha dado cuenta Se ha precipitado Y hay que dársela al pie Poco a poco Y el tiempo lo va marcando Y la velocidad a los jugadores La velocidad también del partido Y estamos contando noticias La llegada de Mourinho Hemos escuchado a Jorge Valdana Cid Y ahora más protagonistas Con José Luis Sánchez Las dudas que tienen Sobre dos aficionados Sobre su juego ¿Cómo se las despejaría Eduardo Vina? Pues yo poniéndoles los vídeos De cuando por ejemplo Entrenaba el Chelsea Es decir que el Chelsea La mejor época de juego Del Chelsea Fue la época en la que Lo entrenó José Mourinho Por lo tanto yo lo que haría Es ponerles los vídeos En esa época Para que vean Cómo jugaba Mourinho En ese momento Entonces yo siempre digo Que los entrenadores Jugaran de acuerdo A los jugadores que tienen Si tienes jugadores brillantes Pues vas a jugar Y finalmente Si tienes jugadores efectivos Jugadas de forma efectiva Y desde luego El equipazo que tiene El plantillón que tiene El Real Madrid No lo ha tenido en su vida José Mourinho Por lo tanto yo creo que Va a jugar De forma bastante más vistosa De lo que la gente se piense Muchas gracias señorinda Mañana le veremos Valorando el fichaje José Mourinho Gracias Buenas tardes Gracias a los dos Ya está el director Del diario Marca Por cierto hoy En portada en diario Marca Cristiano Soy Mou Ponme al día ¿No? Desvela la conversación De José Mourinho Nuevo técnico del Real Madrid Llamando a Cristiano Ronaldo En la concentración de Portugal Quiere saberlo todo Sobre la plantilla Y el vestuario Hoy Hoy mismo llegaba Aquí a Madrid Para ser presentado Como les anunciábamos Mañana mismo Como nuevo entrenador Del Real Madrid Llega un grande Llega un campeón de Europa Y como decía el propio Eduardo Inda Marcos Maceda No si estáis de acuerdo Aquel Chelsea Del propio Mourinho Arriba era una Una auténtica apisonadora ¿No? Sí Tiene una velocidad Espectacular Después tenía dos bandas Robben Duff En un lado En otro También con Joko La verdad que ese Chelsea Daba gusto verlo jugar Dentro del estilo inglés Y yo creo que lo que primero Hará Mourinho en Madrid Será empaparse de toda la filosofía El estilo madridista Y a partir de ahí Generar un producto ganador Empezar a construir ¿No? Lo que él suele hacer Que lo bueno que tiene Mourinho Quizá No sé si estés de acuerdo Maceda Marcos Es que es capaz de interpretar Y de leer perfectamente Cada partido Cada batalla Lo juega todo No solo en lo emocional Sino también en lo táctico Y que es un hombre Que domina Diversas artes Dentro del mismo partido ¿No? Y que tiene muchos planes ¿No? Es decir No es un entrenador Que tenga solo un plan Y con eso va Sino que es capaz de leer La debilidad del adversario Y jugar así Como le hizo al Bayern de Múnich Y de su mentor Luis Van Gaal En la final de aquí Del Bernabéu de la Champions Sí, hombre Yo diría que Hoy por hoy Es el número uno Que mejor lee los partidos Una vez han comenzado Que eso es Seguramente Una de las facetas Más complicadas Para cualquier entrenador Acoplarte al partido Ir viendo lo que necesita Tu equipo Lo que necesita Atacar Por donde defender Pero yo creo que ahora mismo Está muy pendiente De ese primer mensaje Que tiene que dar Y por eso Quiere información De Cristiano Para saber Cómo entrar en ese primer mensaje Al equipo Bueno, movación Al buitre Se marcha al buitre Y entra Víctor También entró Velasco Y se marchó Sánchez Víctor Sánchez de Lamo Esa banda derecha En la liga de Capello La primera Después se fue al Depor Pero un futbolista Que le dio gran rendimiento En esa liga Al Real Madrid 96-97 Con Millato Y con Zucker Con el propio Víctor Sánchez Del Ambro Que se fue al Depor Como decía Marcos López Con Panucci Que está en las filas del Milan Ahora mismo En el lateral diestro Ahí lo vemos Bueno, lateral diestro No, central diestro Porque lateral Indiscutiblemente Cafú No hay quien lo quite Ahí está la pelota Viene Mavisca Ojo que se jugó el tipo Ahí en la entrada Por el jugador Rossonero Va a sacar el Milan Dice Mavisca Que la pelota La tocó El último jugador italiano Pero va a ser balón Para Cafú Hablábamos Antonio De Mourinho Y hay que recordar Que el Inter No ganó la Copa de Europa Con el estilo Mourinho Sino con el Catenaccio Puro estilo italiano Yo creo que una de las grandes artes De Mourinho Es identificar el estilo Y la forma de juego Que quiere La filosofía del club Y a partir de ahí Decidir Es un nombre Es un nombre Que se adapta perfectamente Y siempre con un estilo Claro El problema De llamar a un técnico Ganador Es que parece que está diciendo Que los demás son perdedores Pero Se tiene que entender Que el mundo del fútbol Y esta sociedad Se mueve por etiquetas Por clichés Y lo que sí es cierto Es que Mourinho Jamás te va a plantear Un partido A no ganar A no perder Mejor dicho Identifica muy bien Dónde está el punto El contrario Juega el estupendo Y a partir de ahí Busca la manera de ganar Dentro de un modelo De juego conocido Balón para Figo Figo dentro Juega Alfonso Chuta Alfonso ¡Qué bonazo! ¡Qué bonazo! Para todo el Bernabéu ¡Bien! De Alfonso Pérez Muñoz Marca el Madrid Remonta el partido Real Madrid 3 Milan 2 ¡Qué calidad técnica De este futbolista! No se sabe Yo por lo menos Sigo sin saber muy bien Aún si es zurdo O es derecho Porque es un jugador Que tiene las dos piernas A su disposición Y hemos visto ahora Ese control buenísimo Lo vemos aquí Con zurda Perfecto Maravilloso El gesto técnico Para meter ese golazo Es un golpeo muy Raúl Alfonso Es un golpeo muy Raúl Levantando y estirando Completamente la pierna Hacia la portería Claro En eso es mimético Pero te iba a redondar el comentario De que la gran escuela del Madrid Es la escuela del 7 ¿No? Mutragueño Raúl Alfonso Siempre ha generado Buenos jugadores entre líneas Y el Real Madrid Ese segundo delantero Balón otra vez para Sissou Para Figo Figo en el balcón del área Otra vez para Zidane Arrastra dos Se tiró abajo Cafú El cuero que lo recupera Fuser La pone arriba Toca el Milan Ahí protege de espaldas Quiere jugar hacia la derecha Para Cafú Cafú y Weah Weah por delante Le viene a tomar un poquito de la escala No Llorente que es el que se ha quedado Como capitán del equipo Balón por dentro Rui Costa Tocó lo justo Fernando Sán para estorbar Al luso Rui Costa levanta la cabeza Levanta ahora la bola Balón Al final que cabecea Perfecto en la derecha Víctor la hecha afuera Sacará el Milan Antonio compañeros Hablabais antes de Alfonso Jugador que solía jugar de enganche Estoy con otro Que yo creo que ha sido De los mejores hoy en este partido Dismonibir Boban Buenas tardes Buenas tardes Jugaste en España En el Geltra de Buenos Meses Hablas castellano No sé si llegaste a jugar Aquí en ese estallero Creo que no No, no, no Sí, estuve tres meses Pues ya estaba terminando mi carrera Entonces me dejó con celda Pero me dejó bien Me dejé bien No es impresionante Que la gente de Madrid Llego prácticamente Estadios llenos Esto es muy lindo Una gran cosa Por toda Madrid Físicamente te mantienes bien De los mejores Que hemos visto en la primera parte Corro mucho Y como poco Este es el secreto Y algún compañero tuyo Que hace lo contrario A lo mejor Sí Hay muchos Hay muchos Una pregunta más En el Mundial del 98 Con Croacia Fuisteis terceros Fuisteis la revelación ¿Qué expectativas tienes Para este campeonato del mundo De su áfrica? Ah, creo que los favoritos Son siempre los mismos Más España esta vez Porque Has Quitado lo complejo Ganando el europeo Entonces Ahora es favorito grande De España Brasil Siempre Inglaterra Alemania Siempre fuerte Argentina también Gracias Boban Gracias a los dos Ahí estaba el magnífico Croata El balcánico Fiodomir Boban Balón otra vez De Alfonso Hacia la derecha Y por cierto Estaba preparado No ha entrado ya Jean-Pierre Papin Aquel delantero Balón Aquel delantero Centro de balón De oro francés El cazador El cazador Sí señor Como no haya perdido La velocidad que tenía Espectacular Se ha marchado Lentini Gigi Lentini Que había entrado Por un jugador lesionado En la primera parte Balón para Figo Ojo que le mete más gol Más mordiente Quiere remontar el partido El Milan El partido que le ha remontado El Real Madrid El 0-2 Que ha levantado el equipo Blanco en su casa Y viene Fernando Sán Juega a la izquierda Para McManaman McManaman la ponía arriba Ha cortado Sergiño Por cierto Nada más concluir El partido de quedas Con la sexta noticias Y luego Estamos de estreno Vuelta y vuelta Las dos caras de la vida Programa nuevo En la sexta Programón A cargo del equipo De salvados Así que promete Y mucho el programa De estreno esta noche Nada más concluir El partido Después llegará La sexta noticias Y a las nueve y media Vuelta y vuelta Divertido, ¿no? Sí, señor Promete Balón para Güeha Güeha en tres cortos de cancha Ahí tiene por delante A Papén Güeha levanta el cuero Ha cortado Fernando Sán Toca a la derecha Balón para Velasco Velasco que acabó Por cierto en el Sporting, ¿no? Sí Lo estuve entrenando yo El primer año Que me fui para Gijón Sí, sí Futbolista De mucho recorrido Por esa banda derecha Y buen centro Ahí está Sissú La transición Balón para Figo Figo en la bicicleta Se para Toca atrás para Zidane Zidane en la contra Es quizá En uno de los Escasísimos aspectos Que es muy similar A Kaká, ¿no? El actual 10 del Madrid, ¿no? Sí Y por zancada Conducción De elegancia Lo que pasa que yo creo que Kaká Mirada al frente, ¿no? Kaká es un futbolista Que gana cuando En carrera Y Sissú Lo hace todo a partir de la pausa Eso es Y a partir de la De la arrancada Del amago Del engaño Y Kaká es más velocidad pura Balón arriba Ruicosta Gol Empata en Milan Marca Ruicosta Gol Del equipo razonero Real Madrid 3 Milan 3 Y qué calidad En ese toque Para tirar al portero Al suelo Ese toque previo Al golpeo De balón Para hacer ese gol Perfecto El movimiento es muy bueno Y aquí Este es el toque Que tira al portero Ese paso lateral Que le hace perder La trayectoria del balón Ruicosta La verdad que se le nota Que ha dejado el fútbol Hace muy poco El amague es muy parecido Al gol de Milito En la final de la Champions Muy bien Y mira Eso pareció un anuncio de moda ¿No? Todos ahí en el banquillo Madre mía Bueno, pues nuevo cambio Guillermo Que está ahí Se ha marchado George Weah Que la verdad es que ha salido Pues para estar un rato Porque no podía aguantar más Ha entrado Cosme en contra Que se ha puesto en la banda derecha Fichó con Javi Moreno Por el Milan ¿No? Los dos del Alavés Aquel Alavés Que jugó la final de la UEFA Bueno, estoy con el gran Charly Santillana La cabeza del Real Madrid Porque usted siempre será La cabeza del Real Madrid Bueno La tengo un poco gorda Sé un poco amplia Está Maceda aquí arriba Bien, bueno Ha sido una satisfacción venir aquí Y jugar en el Estadio Bernabéu Pero lo más increíble De todo es que hayan acudido 80.000 85.000 personas al estadio Eso es una cosa increíble Sobre todo por una causa Tan justificada como es esta Por el tema de la muerte súbita Yo creo que el espectáculo Está siendo muy bonito Y realmente Pues es un día muy especial Y la gente Yo creo que se le recordará En muchos años El ver este tipo de partidos Con tanto público Que haya asistido En Milán cuando fuimos Había 2.000 o 3.000 personas Había mucho más Porque la gente Tiene ganas de fútbol Tiene ganas de verlo en fútbol Y también de verles a ustedes Porque yo me acuerdo Cuando usted se retiró La gente lloraba Además marcó de cabeza Como uno contra el Valladolid Un centro a la olla Y cuando ha salido hoy aquí Se caía el Bernabéu Sí, bueno Es una El público nos agradece mucho Que volver a recordarnos Venimos aquí El público acude Con una gran ilusión Lógicamente han pasado muchos años Y uno no está En las condiciones que debía estar Pero bueno Aportamos nuestro granito de arena Saltamos al estadio Jugamos un ratito Y eso es lo más importante Que la gente se divierta Y se lo pase bien ¿Quién le ha hecho más ilusión Compartir césped? Bueno, con todos Para mí es una ilusión Jugar con Figo Con Zidane Jugadores extraordinarios Aparte de los de mi generación Por lo tanto Creo que es un día inolvidable Para mí Y para todos los que estamos aquí Para todos eso es Gracias Bien, a ustedes Bueno, Maceda Póndanos algo de Santillana Algo que no se sepa Lo ves que están todos emocionados Por la cantidad de público que hay Eso es lo más importante Claro, porque Llenar un Bernabéu no es fácil Y para estos jugadores Que han sido historia Y viva además De hace muy poco Es una gran satisfacción Encontrarte un campo Que está tan lleno Porque ahora ya no estás acostumbrado A estas A estas masas Vas acostumbrado a otro partido De copa entre el Madrid y el Castilla ¿No? Maravilloso Se sentían dos mil espectadores ¿No? A mí no me la recuerde Porque la Castilla nos eliminó a nosotros En la semifinal Al Sporting Es verdad Maceda Santillana no era Santillana Era Santillana ¿No? Santillana era Era un futbolista Extraordinario Aparte de Es verdad Es el tópico Además de Gran persona Si el corazón era Juanito ¿Qué era Santillana En ese vestuario? Pues Santillana Yo creo que era el alma también Porque era el futbolista Que siempre estaba ahí En los momentos más críticos Metía los goles Inverosímiles De la mejor manera posible Porque además te daba Unas opciones al equipo Increíble ¿No? Era de un salto terrible Para cualquier defensa Era imposible ganarle la posición Como ahora Alfonso El remate abajo Atrasco Caraglia Que jugador Por cierto La mera anterior de Alfonso Mientras entrevistaba Susana Guasa Santillana Marco Era la que le hizo A Bogarde con el Betis ¿No? Sí señor En aquel final de liga Le hizo un 1-2-3-4 A Panucci Que la verdad No encontraba la cintura Muy bien Eso es lo que decía antes Maceda Es la virtud de un futbolista Que puede salir por ambos lados Y que maneja ambas piernas Hablaba Hablaba Macedo de Santillana De Santillana De Santillana te contaré Que un fotógrafo amigo de los dos Nos hizo una foto yo en el Sporting En el Madrid Los dos saltando Pero él sacándome un cuerpo y medio Y me mandó la foto a mí Le dije No, no Mandársela a Santillana Que yo estoy haciendo el ridículo Aquí debajo Estamos hablando de metro 90 De central internacional español Como es Antonio Maceda Te saltaba Y te ponía los pantalones Aquí en la cabeza Y tú ya no había manera De cogerle Yo te lo cuento Porque a nuestra generación La de Marcos y mía La tuya Que es anterior Bueno Evidentemente No necesitas presentación Pero para todos los jóvenes Que están enganchándose ahora A la sexta Y que claro Empiezan a ver a los nuevos centrales De nuevo cuño Pues tenían que ver jugar En su día A Antonio Macedo Yo no sé por qué No baja dos minutos La verdad que sí Yo se lo he dicho a Mancio Digo Necesito un entrenador Que aproveche muy mucho Mis 25-30 segundos Que tengo explosivos Si es capaz de aprovecharlo Me he visto Por cierto Que me decías de Camacho Que en uno de los partidos En una eliminatoria De Copa Europa Sí, no Bueno Camacho Es que había una generación Terrible En ese Real Madrid Que yo tuve la suerte De llegar Bueno Yo creo que El día del Borussia El otro día No sé quién se lo leía El día del Borussia Cuando nos metieron 5 allí Es increíble Cómo se puede volver De Alemania Cuando te han metido 5 Pensando En que les vamos a pasar Por encima Y les vamos a ganar Eso solo podía pasar En el Real Madrid De esa época Bueno Pues ahora con la llegada De Mourinho Y con lo que hay Más lo que se quiere fichar Imagínate lo que puede hacer Este Real Madrid Balón arriba Atrapó ahora Sin problema Jaro Que es el que ha entrado No, está a punto de entrar Jaro Está a punto de entrar Sí, sí Pero Jaro, Rojas y Rubio A puntito de entrar Bueno, Posavia Nueva Para el Real Madrid A punto de entrar Mientras el partido está Empate a 3 minutos 18 de la segunda parte Ninguno quiere perderlo Todo lo contrario Y van a por el partido Los dos equipos Ahí están los dos grandes Balón para el Real Madrid Quiere jugar Víctor Está Sisú jugando entre líneas Que lleva todo el partido Ahí está El 5 del Real Madrid Toca hacia la derecha Se suma al encuentro Ahora en la banda Velasco la pone arriba Para Víctor Está esperando el remate Alfonso Se cruzó Serginio Se puede hacer daño Víctor Le ha querido meter el cuerpo Para ganarle la posición Y el balón Pero no ha podido ser Juega la pelota el Milan Balón hacia la parte derecha Toca Diego Fusher Fusher internacional italiano Trabe la pelota para Cafú Cafú Tiene la derecha contra El topo juega por dentro Ha cortado momentáneamente Rani Pero tiene que volver la cueva Recupera el balón el Milan Ahí está el balón para Fusher El público Que prácticamente llena el Bernabéu Con la ola Y que se lo está pasando De maravilla como todos nosotros Y como ustedes Me imagino que en casa Siguiendo la otra vez de la sexta Ahí viene la pelota por dentro Ojo el balón para Eranio Eranio puede chutar Pica la pelota Fuera Y te recuerdo que puedes conseguir Una de las cuatro camisetas firmadas Del encuentro Participa Envía Latido Al 27266 Para colaborar en esta causa Contra la muerte súbita Envía Envía Latido Al 27266 Y gana una de las cuatro camisetas firmadas Una de ellas Por el gran Sisu Cambio Wax Se marcha Contra la sentra Pedro Jaro También Se marcha McManaman Entra Rojas Y vamos a ver El último cambio En el Real Madrid Está Rubio preparado Fernando Sanz Sanz Que se va también Va a salir Rubio Un chaval que Que fue en el Castilla Jugó algún partido de Copa Seguramente con el Real Madrid También Un chaval extraordinario Un central Y hay cambio también En el Miran ¿No Guillermo? Si se ha marchado Eranio Ha entrado Stefano Carbone Un futbolista Que juega en el centro Del campo Que también debuta ahora Bueno pues ya tenemos Más refresco todavía Para este partido Le están metiendo más velocidad Puede que en algunos puestos Se pierda algo en nombre En conocimiento ¿No? En resonancia Pero si Se mantienen grandes cracks Como Figo Como Zidane Como el propio Alfonso Amavisca recibe el balón Ahí estaba Alfonso Tirándole margen por dentro Al final Corner a favor del Madrid Pero la sociedad Figo Zidane Se está buscando Permanentemente Durante todo el partido Y están dejando detalles De gran calidad Este mismo control De Zidane Maravilloso Y el balón al espacio De Amavisca Plutal El Madrid está bien Con Figo Zidane Amavisca Alfonso Está creando problemas Al Milan Segundo palo El balón muy pasado No llega a nadie Fue que ha habido caída Dentro del área Me parece que era Julio Llorente Efectivamente el que ha caído Y ahí está Iván Pérez El hermano de Alfonso Was a punto de entrar Por cierto Os tengo que contar Aquí en el descanso Entre la prensa Se estaba hablando De ciertos jugadores Que podían jugar Incluso bien Como fían Bueno pues se va El día del Madrid El gran Luis Figo El balón de oro El internacional portugués El que jugaba con el 10 En el Madrid Y el 7 En la selección lusa Y ha traído un 7 Como Iván Jugador de banda Espectacular Por los dos lados Clásico extremo portugués ¿No? Sí Incluso en los años En el Barça Desde el 98 Al 2002 Era un futbolista De un desequilibrio brutal Antes Dos años en el Barça Cuidado la contra Cuidado la contra Muy bien Muy bien otra vez Que no ganara Y oye mira Hoy de blanco En el Bernabéu La vida es una tómbola Pues sí Pero bueno Esto ya ha sido que hace tiempo Que me lo pidieron los veteranos de Madrid Una cosa benéfica Yo creo que Para investigar una cosa Que tanto nos preocupa Que no se puede decir que no Aparte que Bueno mi pasado es madridista Y bueno Y a nadie le amarga Jugar un estadio como este Contra el equipo Contra el Milan Eso Contra el Milan Porque la gente Como ha respondido Lleno el Bernabéu 80.000 personas El tirón de los dos equipos Es tremendo Sí Aparte Bueno De ver a jugadores como Papen Como Ouea Como Cafú Como Zidane Como Zigo Pues yo creo que la gente Le gusta ver hasta A estos futbolistas Oye Fernando ¿Cómo está el tema de los árabes Con el Málaga? El tema de los árabes ¿Cómo está? Que quieren contra el Málaga ¿Cómo está ese tema? Bueno Se articula mucho Lo cierto es que bueno Estamos hablando De una posibilidad De entrar No sé de cómo Pero bueno Estamos hablando Para ver si podemos Pues hacer algo Conjuntamente Gracias Se marchó Zinedine Zidane De ahí el ruido Que no me escuchaba Fernando Qué gran ovación Ha entrado sabido Se marchó el Gran Sisou La elegancia El arte Hecho fútbol Impresionante por cierto El partido que ha firmado Y es lo que iba a decir Justo cuando se ha marchado Figo Que aquí en el descanso En esa tribuna de prensa Se estaba especulando Con que Oye ¿Y por qué no continúa? Está para continuar jugando Se ha retirado hace cuatro años Del fútbol y del Real Madrid El Gran Sisou Y todavía tiene 20 minutos Macedo ¿Qué ha jugado? Yo tengo 20 segundos ¿Yo tiene 20 segundos? ¿Yo tiene 20 minutos? ¿No? Sí No, lo que pasa Que yo que sí Yo sí que creo Que se retiró Por lo menos Uno o dos años pronto ¿No? Quizá ahora ya Después de cuatro Sería muy complicado Pero Pero entonces Yo sí tenía para jugar Yo creo que sí Lo que pasa Que su corazón Yo creo que no le permitía En un equipo Que estaba desestructurado Y tal Poder seguir y seguir Acumulando críticas Que seguramente Era el que menos Las merecía Porque siempre se ofrecía A querer el balón Pero siempre ha sido Un jugador muy comprometido Y de los que no se ocultaban Y se borraba Y tomó la decisión correcta Pero nos evitó Tenerle el placer De ver un año o dos más Pero me quedo Con la definición De Almudena-Ziz Zidane Era armonía pura y dura Era igual que el Milan de Saki Era la armonía colectiva Zidane a nivel estético A nivel futbolístico Desequilibrado Mira, mira, mira Comara Cafú Ojo el balón Para los brasileños Teniendo punta de velocidad Chuto Cafú El rechace ahí En la defensa perfecta Ahora de Rubio Atrapó atrás Jaro Por favor Que se le suban los gemelos Es que me está poniendo nervioso Es que está corriendo Todo el partido Como si Es increíble Jaro estuvo Estuvo muy marcado Por ese control Que se le escapó En ese partido Mira esta imagen Por favor No sé si lo veis Un chaval Llorando Siéntese una foto Con Zinedine Zidane Pero es que No es un aficionado cualquiera Porque tiene Un tatuaje En la pierna Del mago Que vamos Yo lo he visto En la vida Está llorando Por supuesto Por poder conseguir esa foto Perdona A ver si puedes Enseñar a la cámara Ese tatuaje Porque vale la pena No sé si lo estáis viendo A ver Intentamos ahora Ahora Sí, sí Madre mía Increíble Estás llorando Claro No puede ser Sí Un ídolo Un ídolo Se mejoró todo el tiempo ¿Qué le has dicho? Es un dios de fútbol Un dios Ya veis Este hombre El día Este partido Para él Imagínate Pues el mejor De su vida Por supuesto Madre Bueno yo sé De gente Que incluso Esto lo habíamos contado Alguna vez De la sexta Que decía A mí no me gusta el fútbol Pero yo soy de Zidane Al futbolero le encanta Y al que no es futbolero Imagínate Es que es eso Es arte Es un espectáculo Es como que no entiendo Un cuadro Y dices Oye pues Podría no entenderlo Pero es precioso No deja de De emocionarme Y los mejores De cualquier deporte Nos gustan a todos De tenis De golf De lo que sea Los mejores Son buenos Son artistas De lo suyo Y nos gusta yo creo Sea el deporte que sea Pero hay Hay futbolistas De todo tipo Y en Zidane Se daba la La extraña casualidad De que era muy diferente Verlo por la televisión A verlo en el campo Zidane en el campo Tenía una dimensión Excepcional Ya Mismamente en el partido De hoy Los 22 al mismo tiempo Sí pero Mismamente hoy El partido 3-3 Igualdad Detalles de calidad De muchos futbolistas Pero De principio a fin En su estancia En el campo El que ha marcado el ritmo Al que se ha jugado Como se ha querido Ha sido Zidane Y los dos equipos Han estado condicionados Por uno u otro Eso La capacidad Para verlo Desde la pequeña pantalla Queda un poquito Por debajo De la Intentamos Aquí en la sexta Intentamos contarles Lo que se ve Y lo que ustedes No pueden ver No pero Pero es cierto Lo que está diciendo Marcos Que la trascendencia Y lo que transmite Sissou en el campo Claro Por eso Por eso merecía la pena Pagar una Dos Y bien entrada Cuando estaba en el Madrid Cuando estés en el campo Viendo el partido Lo veías Era coger Zidane el balón Y Ronaldo Cuando todo el mundo Hacía ese movimiento Porque se dinamitaba Otra cosa Podía aparecer cualquier paso Iba a pasar algo Claro Esa es la magia La mística De Sissou Que cogía el balón Y por encima De lo que fuera a hacer Ya empezamos a imaginar Ojo al balón Segundo palo Maldini no llega Sacará el Madrid Muy maldini ahí Bueno Estoy con Luis Figo Muy buenas ¿Qué recuerdos te trae Volver al Bernaléu? Bueno Siempre Muy bueno Poder Regresar a una casa Que Que Donde he estado Cinco años fantásticos Encontrar Gente conocida Y además Lo poco que juega Ahora Durante el año Lo que juego Me pone en el Bernaléu Pues mira Me acostumbro mal Bueno ¿Y no te vendrás De segundo Con Mourinho? No No De momento no Estoy muy Estoy muy bien En Italia Me trata muy bien Y por eso estoy muy contento ¿Qué te parece Su marcha Que va a venir aquí? Bueno Creo que Para nosotros Es un pecado Que sea así ¿No? Pero es siempre Una decisión personal También creo que Cuando te llame a Madrid Pues pensarás Bastante En esta situación Fue lo que sucedió Y Y ahora Esperar que Que sea feliz Aquí en Madrid Bueno Fuiste el primer galáctico De Florentino Pérez La verdad Es que me impacta Verte otra vez Vestido de blanco Qué tiempos Luis Esos cochinillos Volando por ahí Bueno No solo eso Yo creo que Me acuerdo de lo bueno Que al final Es lo que queda Lo malo Sirve Para madurar Y para aprender La verdad La verdad que sí Bueno Contento De estar aquí Ya que vivo también Aquí en Madrid Es una alegría Poder Partillar Este momento Por una buena causa También Con toda la gente Que ha adherido De una forma masiva Impresionante Ver tanta gente En un partido De veteranos Pero Es una gran alegría Pues si además Es que estáis de moda Tú Mourinho Cristiano Ronaldo Menos mal Que nos queda Portugal Bueno Yo menos ya Pero La verdad que sí Bueno Es el destino Madrid siempre Siempre ha tenido En su historia Grandísimos jugadores Pese yo Casi los mejores Algunos Algunos portugueses Que han tenido La suerte De poder Estar en la historia De Madrid Y espero que en el futuro Pues Los que están Puedan Puedan ayudar A Madrid A ser cada vez más grande Pues sí Ojalá sean tan buenos Como tú Muchas gracias Muchas gracias Gracias a Luis Fido A nuestra compañera Hay cambio en el Milan Guillermo Sí Se va uno de los Incombustibles De los mejores Rui Costa Autor de los goles Y entra El hombre con el que hablábamos Hace unos minutos Boban Vuelve a entrar Boban Así que es un cambio natural Aunque Rui Costa Es más de la punta Pero Boban Tiene Tiene un buen toque de balón Y decía Guas Claro El cochinillo Y con un Luis Figo Campeón de Liga El primer año de su llegada Al Real Madrid Campeón de Europa Título que no Que no había podido conseguir Como le pasó también a Zidane O sea que no llegaron Al Real Madrid Claro Claro Zidane estuvo Creo recordar En una de las tres finales consecutivas De la Juve Y fue con derrota Hacía un gran tridente Con Alessandro del Piero Y con Pipo Inzaghi De la Juve Pero llega al Madrid Para ser ganador Y esto te va a gustar Estuvo antes de fichar Por la Juve En la que pierde su equipo El Girondens de Burdeos Contra el Bayern de Muni De la UEFA Eso es El Girondens de Burdeos Que elimina al Betis Con un gol de Zidane Desde medio campo Zidane era un gran futbolista Sin duda Bueno pues La pelota es para El Milan Quedan cuarto de hora Donde me imagino Que Que el Milan Seguirá un poquito A buscar la contra Porque el Madrid Está ganando el peso ¿No Maceda? Si, si, si Yo creo que está Está buscando eso Precisamente Con papel en arriba Intentando robar un balón Lo que pasa es que Les está costando ahora Mucho más salir En velocidad Porque están recuperando El balón Un poquito más atrás El Madrid lleva El dominio del partido Y por lo tanto Vamos a ver Es verdad que ya Hay muchas precauciones En los dos ¿No? Un empate a tres Faltando ya pocos minutos Saben que como haya otro gol Posiblemente sea definitivo Antonio Estoy con el Hombre yo creo De momento del partido Con Rui Costa Autor de dos goles Rui Costa Buenas tardes Buenas tardes Me pedías un minuto Me pedías un minuto Para coger aire Pero no te hace falta Vaya partido Que has hecho La motivación De estar haciendo un partido Así más que la fuerza física Que nos hace andar Que nos hace pasar un día De gran diferencia Felicidad a todos Vaya ambiente Que hay en Santiago Bernabéu Está lleno Magnífico No me lo esperaba Para nosotros Ex jugadores Es una maravilla Poder jugar así En Santiago Bernabéu Con toda esta gente Y contentos Cracks Del pasado Es un ambiente Muy bonito Muy lindo Por una causa Muy importante Lo decíamos en la transmisión La gente joven del fútbol Tiene que fijarse También en lo que hay Aquí sobre el campo Ahora para aprender Casi todos Si no todos Aqueles que pisaron Hoy Bernabéu Han hecho un poco De historia Del fútbol Del pasado Se queda Para la historia Entonces creo Que los jóvenes Que la gente más jóvenes También puede ver Y puede Puede tener como ídolos Los jugadores Como tantos Que pasaron hoy aquí Una pregunta más Un compatriota tuyo José Mourinho Va a estar sentado En este banquillo A partir de la próxima temporada ¿Cómo lo ves? Si se confirma Que va a estar Le deseo El mejor del mundo Las mejores felicidades Para nosotros Portugueses Es un orgullo Tener un entrenador Con tan gran prestigio Es que puede entrenar Un equipo Con la historia Con la dimensión Del Real Madrid Que sea muy feliz Seguramente Real Madrid Será feliz Con él Y la última pregunta ¿Podemos ser rivales En el Mundial En octavos de final? Ojalá no nos crucemos Podemos ser Podemos ser rivales Duos equipos Que ambicionan mucho Para este Mundial La España Que viene de la Aerocopa De ganar la Aerocopa Se presenta Como la grande favorita De este Mundial De Portugal Que no ha hecho Una cualificación muy buena Pero que puede llegar Y puede ser muy bien Tiene jugadores Muy importantes también Y que puede ser muy bien Yo naturalmente Estoy por Portugal No ganando Portugal Y una vez que me gusta Mucho el fútbol Bonito Que la España Chegue al final Rui Costa Gracias Bueno pues uno de los jugadores Del partido sin duda Ha marcado dos goles Y casi casi no hace falta Ni que descanse Gracias Guillermo Gracias a un crack Como es Rui Costa Que ha hecho una radiografía Perfecta Del momento Del presente Del partido Del futuro también De Murillo Por cierto Te recuerdo además Que puedes conseguir Una de las cuatro camisetas Firmadas de los jugadores De este pedazo de partido Participa con nosotros Envía latido Al 27266 Latido al 27266 Una de ellas Ya te confirmo Que está firmada Por Zinedine Zidane El resto Irán firmando Conforme vayan saliendo Pero de momento Vamos a dejar Que respiren un poquito Y que nos dejen Más fútbol todavía Porque tenemos ganas de más Quedan 11 para el final Rui Costa Hablando sobre Mourinho Mañana presentado Por el Real Madrid El técnico El campeón de Europa Con el Inter Que ahora recala En el Real Madrid En el proyecto De Florentino Pérez Ahí está la pelota Para el Milan Y por cierto Hablando también De centrocampistas Portugueses Hoy veo En la portada Del diario Marca también La de Thiago El Atlético Le pide a la Juve Que le ceda Otra vez Al volante Portugués Bueno Es un precio De compra Muy alto Ahora mismo El fútbol Por así decirlo Está en recesión Y bueno Thiago Tiene una edad Y creo que El traspaso Está cifrado En una cifra cercana Entre 7 y 8 millones De euros Por lo tanto Querían negociar un poquito La Juve No tiene espacio En el Atlético Madrid ha rendido bien La edad Es elevada Quizás Yo creo que El problema está ahí Que quizás Es mucho dinero Pero yo creo Que es el jugador Que más ha cambiado Hasta el Atlético De Madrid En el medio campo Porque era La pieza clave Que necesitaba el equipo Para empezar a jugar al fútbol Eso es Hay un antes y un después De la llegada de Thiago Al Atlético de Madrid Y eso que en el título Que han ganado El de la UEFA Europa League No ha podido participar Cuidado De la entrada Porque es el Milan Porque te has dado cuenta De la resonancia Y de la dimensión Del impacto De la entrada y salida De Paolo Maldini ¿No? Guas Un poquito deprisa Mavista Jean-Pierre Papén Juega la pelota Otra vez para el Milan Ahí está el cuero En la parte derecha Para Carbone Carbone Quiere hacer la jugada personal Delante ahora De Velasco La pone al segundo palo No va a llegar Papén Balón para el Madrid Hablábamos de Maldini La grandeza de Maldini Es que se ha retirado Con una edad Superior a la de muchos De los futbolistas Que están hoy en día Jugando aquí Y no en un club menor Siempre con la exigencia De títulos Porque la idea De que A ver Marcos Dale guas No, que estaba yo esperando A Paolo Maldini Que sé que Guille hace el banquillo Del Milan Pero Guille Esto no es para hombres Es para mujeres Sí, sí, sí Lo he dicho Bueno, Paolo Muy buenas Qué bien te lo pasas En este estadio Es normal Porque casi siempre Ganabais aquí No, casi siempre no Ah Pero eso Es grande Hace un año Que no juego En fútbol Y esta Esta es la ocasión Mejor Para empezar Otra vez Y ha juntado A Paolo Maldini Con Michel Porque este hombre Es el que peor Te lo hacía pasar En un terreno de juego Todavía me lo hace pasar mal Me ha advertido Iba a jugar un rato Pero le he visto Y he dicho Prefiero quedarme En el vestuario Yo lo estaba esperando Porque me gustaría Jugar otra vez Contra él Y ya está bien Basta Basta He pasado todo el rato Insultándole Digo yo Que ahora que viene Mourinho Tendría que ver Porque Un lateral como este Y un centrador como tú Oye Yo me he quedado más con él Que conmigo Estaba más para jugar Que yo seguro No creo Como has visto el partido Paolo Impresionante ¿No? Bonito Bernabéu lleno Y eso es la cosa más importante Un poco de cansancio ahora Pero es normal Oye tú que tienes sangre de Milán ¿Qué te parece ese fichaje de Mou Por el Madrid? Bueno Este año Este año El equipo del Inter Hizo Cosas De verdad No Eso es penalti Penalti a favor del Madrid Hizo una cosa muy grande Con el equipo del Inter Ahora tiene la posibilidad de hacerlo otra vez con Real Madrid Que es un gran equipo Muy bien Pues muchas gracias Vamos a ver ese penalti Porque esta vez Gana el Madrid Mira No era penalti No era Efectivamente Nava toca balón No Maceda Sí, sí Yo creo que se tira Pero vamos Para mí yo creo que un penalti clarísimo No ha faltado la excursión Hay que ganar siempre Le tiran los colores Hay que ganar siempre ¿Qué pasa? No te pones la camiseta abajo Venimos a ver con qué pierna la tira Alfonso Vamos a ver Ahí viene Alfonso con zurda Ha estado gustando el gol durante toda la segunda parte Se lo merece Bajo palos Braglia Alfonso Braglia Alfonso Braglia Para ganar el partido Quedan seis chutes Alfonso Paradinha Gol Gol, 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 gol Gol Del Real Madrid Marcó Alfonso Marcó de penalti cometido sobre su hermano Iván Pérez Marca el Real Madrid del cuarto Real Madrid cuatro Milan tres Bueno, un penalti para la fiesta yo creo Es evidente que no había sido Se ha tirado muy bien al suelo Ha tocado el balón Y después Alfonso con la izquierda Paradinha Tira el portero al suelo Esto lo quiere prohibir la International Bowl ¿No, Marcos? La Paradinha Sí, está claro que igual que el portero no se puede adelantar Hacer la pausa yo creo que es deshonesto con el portero Entonces, bueno, hay mucha polémica Ahora en Brasil está muy de moda Y la quieren prohibir Porque en Brasil hay auténticas competiciones de paradigmas Imagínate un penalti a la brasileña Eso puede ser Es otro deporte Bueno, sí, pero de todas formas yo soy de los que piensan que el que tira, que lo tire como le dé la gana Y el portero tiene su regla y el tirador tiene la suya A ver si va a haber que hacerlo como en hockey y hielo, ¿no? Claro, claro No me vas a decir tú cómo tengo que tirar todos los penaltis a todos Lo que pasa es que la igualdad le daría que si el delantero se para Una vez que pita el árbitro que el portero también pueda salir hacia delante No, pero que pueda tener ese impulso, ese primer paso atrás Si el delantero se para, el portero podría ir a la chique, ¿no? Y por qué no espera al portero y que aguanta hasta el final Si después se la quiere explicar Me refiero que la ventaja te la va a dar después al final el que lo lances bien o que el portero esté listo Yo no prohibiría nada de eso A ver si la base de que un penalti es eso Es una penalización, ¿no? No voy a favorecer al portero que es un poco vendido, ¿no? Los que hemos sido porteros, imagínate Ahí está Amavisca Amavisca juega en cortito la pelota para el Madrid que busca el cuarto Se mueve por dentro, ahí está Iván Pérez Balón en la derecha, no va a llegar Víctor Ha cortado Serginho Recupera Velasco, recupera el brasileño Serginho Vaya quiebro que le ha hecho, balón otra vez dentro para Boban Boban jugando ahora de 10 de organizador del equipo Porque el Mila juega más enganche que otra cosa Fuera de juego de papel Muy bien Rubio, yo creo que ha dado el paso Y Varesi está diciendo que lo ha hecho tan bien como lo hacía yo Y es verdad que lo ha hecho bien y este señor estaba fuera de juego También está rapidito, está pidiéndola pero no está encontrando mucho balón Pero se le ve buena condición Te lo dicen también en el Bernabéu, si tu pasión es el gol estás en la sexta Luego llegan la sexta noticias y hoy estrenamos además vuelta y vuelta a las 9 y media Con el equipo del programa salvado, ya sabes el del follonero Bueno pues hoy de estreno vuelta y vuelta las dos caras de la misma moneda Interesante Balón que juega Llorente Llorente dentro para Alfonso, quiere tirar la pared Otra vez para Llorente, le metió la bota Abajo Carbone, recupera el balón en el Madrid Lo mantiene mejor dicho, pico de lado y viene Víctor Víctor se interna al final, saca para Llorente De primera, fuera Llorente el hermano de Paco Llorente ¿No? El sobrino de la Galerna del Cantábrico Este era más defensa, más lateral Coincidieron los dos conmigo, yo con ellos Y sí, sí, Julio era más lateral ¿Te acuerdas la que armó Julio con el brazo en cabestrillo frente a Loporto? No, Paco Llorente Paco, 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 perdón Estaba yo hablando del extremo, ¿no? Sí, llegó del Atlético de Madrid Quizás una cláusula de rescisión de 50, 60 millones Y la verdad que era un extremo que era el plan B del Madrid aquella, ¿no? Y en Loporto lo hizo grande, en las santas En las santas, eso es En el mítico estadio de Loporto, no en el nuevo de Dragao Pero es cierto, ¿no? Aquel partido, además a Paco Llorente siempre se le sacaba Macedo para revolucionar los últimos 20 minutos Pero aquel fue su partido Sí, sí Fue su partido Fue yo creo el mejor partido que hizo en toda su carrera Fue espectacular porque futbolista que tiene una velocidad terrible para cualquier defensa Era imposible, además, pararle porque muy escurridizo, muy fino, ¿no? Muy liviano Bueno, recorda un poco en aquel partido del Jesús, nada más actual, ¿no? Sí, con más zancada de la estatura Paco era un poquito más alto, pero tenía una zancada extraordinaria Sí, pero ese aspecto endeble, ¿no? Sí, sí, sí Más vulnerable que otra cosa Y sin embargo era un puñal contra la defensa rival Hay que recordar que era sobrino de Gento, entonces la malena del Cantábrico Por lo tanto tenía ahí un ADN sospechoso Seis Copa de Europa, a la familia Gento Con el gran Paco Gento a la cabeza y luego también generación de jugadores de baloncesto, ¿eh? Con Toñín y compañía, sí, sí, sí Bueno, te recuerdo que puedes ganar con nosotros una de las cuatro camisetas firmadas de este grandísimo partido de leyendas Se envía latido al 27266 Latido al 27266 Por una gran causa como es la lucha contra la muerte súbita en el deporte Una de ellas, recuerda, está firmada por Zidane Al menos por Zidane Irán firmando todas estas grandes estrellas, cracks Que estamos viendo en esta tarde de fútbol en la sexta Balón que pone Simone El cuero que va hacia el segundo palo No va a llegar Boban Ahí viene a chicar Velasco, sale Ójaro Queda un minuto, gana el Madrid 4-3 Pero el Milan, ojo, que es fiero hasta el final Sí, sí, sí Porque el Madrid además sigue buscando la portería contraria Como es lógico No es un partido para hacer un rondo y tener balón Pasar el tiempo Sino que hay que hasta el final buscar la portería contraria Que es lo que toca Sale el Madrid arriba Balón dentro para Iván Picaba la pelota, pudo haber falta Mejuto dice que no hay nada Balón para el Milan porque A pita, a pita, a pita, a pita A pita, a pita, a pita, falta Quería hacerle la de Torres con Lamb, ¿no? Qué buena, sí, claro, claro Es verdad, pero sí, porque además al defensa se le lleva ahí Después la pica, ¿no? Bien, bien, muy bien Muy bien la comparativa La verdad que Iván Pérez desde que salió Está siempre ofreciéndose al desmarque Y eso es una garantía con los jugadores de calidad Que tiene por detrás Pero su juego, su juego no es de veterano Él siempre le queda al espacio por velocidad Y eso para los veteranos no toca Bueno, pues balón para Boban Ojo que busca el empate el Milan Balón para Cafú en la derecha Lateral del área Ahí con Rojas Viene otra vez Cafú Tembla el balón Segundo para el remate Y se marcha afuera Es increíble Serviño Especialista en resolver al final Ahí estaba también Panucci Llegando era Panucci Minuto 90 Cafú Llegando a línea de fondo Poniéndola increíble Para el otro lateral Y el otro lateral llegando Se acabó el partido Ganó el Madrid Pero sobre todo ganan Los deportistas Ganamos todos Porque se está investigando Y que se están recabando fondos Para la lucha contra La muerte súbita Hemos ganado Porque hemos visto Un grandísimo espectáculo Maceda, ¿has disfrutado? Hemos ganado Hemos ganado todo Yo creo Hemos disfrutado mucho Con grandes estrellas Que han dado Todo lo que tienen Yo creo que la gente Ha podido disfrutar Y sobre todo Hemos disfrutado De este talento De estos jugadores Es maravilloso Y hay que recordarlos De vez en cuando Qué gran apoyo Qué gran respaldo Marcos El Bernabéu prácticamente lleno Más de 80.000 espectadores Para ver este partidazo Un placer La solidaridad de la gente Poder comentar Un partido de mis ídolos Y poder Vivir un partido De presente De lo que estaba ocurriendo Y recordar el pasado Un pasado Que me ha hecho muy feliz Durante muchos años De mi vida Decía alguien Muy ligado al mundo del fútbol Que el fútbol son sueños Memoria Y emociones Y hoy las hemos tenido De largo Ahí está la ovación De todos los jugadores En el círculo central Al público Ni ellos mismos Se lo esperaban Lo han oído Durante todo el transcurso Del partido En las entrevistas De nuestros compañeros A pie de campo Ni ellos mismos Ni nosotros Este gran respaldo Pero siempre la gente Acaba sorprendiéndote Positivamente Bueno Dale guas Estoy con Emilio Amavisca Bueno Espectacular ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Habéis ganado a Milán? Nos hemos sendido profesionales Otro día Después de tantos años Ya retirados La verdad es que ha sido precioso Jugar con estos pedazos De estrellas Espero que la gente Haya disfrutado Porque los que estábamos abajo Parecíamos niños otra vez ¿Y a quién se le has dedicado? ¿A Valdano? No, bueno Esto es solo divertimento Que la gente lo pase bien Los importantes eran los otros Pero bueno Siempre te queda Esa cosita por ganar Muchas gracias Venga, gracias Estamos también aquí En el terreno del juego Con Cafú Uno de los mitos Del Milán de las leyendas Cafú, muy buenas Hola ¿Cómo aguantas tanto Jugando? ¿Has jugado todo el partido entero? Ni yo sé Cómo es que conseguí Jugar los Jogos Todo más El fato de ser una festa Maravillosa Como esta que Real Madrid Está haciendo ahí La vela guardia De Real Madrid La vela guardia De Milo Yo creo que el pueblo Que acaba ganando Y fue un gran espectáculo Vaya ambiente ahí En el Santiago Bernabéu Está lleno Un ambiente espectacular Fenomenal Parabéns a toda Tercida de Real Madrid Y todo el mundo que ganó este juego La última pregunta ¿Has jugado tres finales de Mundial? ¿Sabes de lo que hablo? ¿Qué te parece el próximo Mundial? El próximo Mundial es muy difícil Donde varias selecciones Tienen condiciones de ganar esta Copa del Mundo Gracias Cafú Sin duda Uno de los grandísimos Laterales derechos De toda la historia Del fútbol mundial Bueno, pues un auténtico placer Gracias Marcos Un placer Como siempre Pero hoy más